Como Carlos José Orozco Graterol, fue identificado el extranjero muerto de un disparo con arma traumática al parecer de manera accidental en el municipio de Becerril, Cesar. El caso sucedió en la urbanización Los Manguitos. Algunos sujetos llegaron hasta la residencia de Orozco Graterol y uno de ellos se encontraba manipulando un arma traumática. De manera accidental se le disparó causándole la lesión. Uno de los presentes al parecer escondió el arma de fuego, situación por la que las autoridades dieron inicio a las investigaciones correspondientes. La víctima presentó una lesión a la altura de la región del cuello cervical anterior izquierdo, causada por proyectil de arma traumática, siendo trasladada a las instalaciones del hospital municipal en donde falleció a raíz de la gravedad. Asimismo, las autoridades señalaron que se logró la captura de dos personas por este hecho y se procedió a la incautación del arma traumática. Ante tal situación, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se trasladaron al centro de salud e hicieron posible la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valle de Dupar para la necropsia de rigor. Los detenidos por este hecho quedaron en poder de la Fiscalía por el delito de homicidio, según dijeron las autoridades.